Mamá, de grande, quiero ser cartero, llevar cartas por toda la ciudad. Ay, mijo, qué orgullo. Ellos no lo saben, pero la carrera que ese niño moreno quiere estudiar va a desaparecer el próximo año. Hola, buenas noches. Tráiganse la botana que ya inició un nuevo video del hombre con la voz más sexy de YouTube. El día de hoy continuando con nuestra serie. Videos que no dan risa, pero sí te otorgan la visa. Al paso del tiempo y conforme fue llegando la evolución a la civilización, naturalmente la industria y la tecnología fueron sustituyendo muchos trabajos que naturalmente serían sustituidos por otros. A continuación, una lista de carreras que existían y ya no. Hola, tiene una llamada de Texas. Lo conecto. ¿Bueno? Hola, Juan. Te habla tu primo Ramón, de Estados Unidos. Primo, ¿cómo estás? Todo muy bien, viviendo el sueño americano. Oye, necesito dinero. ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! Gracias, por nada. Y así como esos muchos han desaparecido al paso de los años y, obvio, a la llegada de la tecnología. Lo siento, Charlie. Voy a tener que despedirte. Pero si la gente ya está acostumbrada a que se despierta con mi palo. Sí, pero ahora ya hay máquinas que hacen eso. Despertadores electrónicos. Máquinas. Ahora resulta que nos van a sustituir. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Lo bueno es que yo quiero ser agente de viajes, tener mi local y ofrecer viajes a toda la gente por todo el mundo. Esa carrera dejará de existir. Cada vez es más común organizar tu viaje a través de internet. Ok, entonces... Entonces quiero ser como el Jim Carrey, que pongo televisión de paga por cable en las casas. Con el crecimiento de Netflix y otras plataformas, están perdiendo demanda. Ah, bueno, entonces voy a ser taxista como mi papá. Plataformas como Uber están cada vez desempleando más a los taxistas. Ah, pues entonces ¿qué hago? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Soy Víctor González. No, 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 no te preocupes, que no panda el cúnico. No va a pasar nada porque ya está todo listo y arreglado. Mira, hasta puse la mesa para cenar. Pero tranquilos, que no panda el cúnico. Esto no es para ponerse triste. A pesar de que en 2020 se pierdan 5 millones de trabajos, ¿Ah, ya? ¿En el siguiente año? No hay razón para ponerse triste. O bueno, quizás sí, un poco. Pero para que no lo sientan así, daremos los datos fríos de las carreras que van a desaparecer al ritmo de Mambo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mambo. ¿Eh? Así con Mambo no suenan tan mal las noticias negativas. Calma, o sea, quizás tu profesión desaparecerá. Ajá. Quizás eso en lo que eres bueno es mejor un robot. Ajá. Quizás los reyes magos... Calviz, ¿cómo puedo ir a Disneylandia? Quiero conocer el martes, el trabajo de grande. Ok, ok, ya hablamos de lo malo. Ahora... Permíteme ofrecerte información que cura. Ajá. Se van a crear más de 2.1 millones de puestos nuevos. Acá el dato de Acompas que te voy a compartir de qué puestos van a ser más requeridos son 416,000 puestos gerenciales, 405,000 puestos en computación y matemáticas, 399,000 puestos en arquitectura e ingeniería, 303,000 puestos en ventas y 66,000 puestos en educación y capacitación. Ok, gracias. O sea, en resumen, carreras STEM, brother. Oye, Luis, y así ya de compas, este, ¿cuál de esas carreras STEM son las mejores pagadas? Es que, en serio, quiero ir a Disneylandia. Ok, solo porque aquí en Luisito Rey te queremos ver triunfar. A continuación, las carreras STEM mejor pagadas. ¡No, puchido! Voy a trabajar en eso, en programas multidisciplinarios, ¿no? Eso para que me den dinero. Disneylandia. Este, ok, sí, pero también es necesario resaltar qué es lo que necesitas para cubrir esos puestos. Tal cual, las habilidades STEM. Hay 7, así que quién mejor que Dross para que no las dé. Número 1 Pensamiento crítico. Los alumnos son capaces de evaluar múltiples fuentes de información y evidencias con las cuales seleccionan material para argumentar, criticar y diferenciar opiniones con respecto al trabajo de otros. Para después, por medio de procedimientos científicos, probar sus hipótesis. Número 2 Resolución de problemas. Los alumnos evalúan diferentes perspectivas para que en conjunto con la creatividad, la colaboración y la persistencia puedan generar soluciones a diferentes problemas basados en STEM. Número 3 Creatividad. Los alumnos utilizan la reflexión para valorar sus enfoques y expresar sus propias perspectivas para dar solución a una determinada tarea. Número 4 Comunicación. Los alumnos son capaces de comunicar con claridad y precisión. Desarrollan habilidades para utilizar métodos multimodales, tales como dibujos, imágenes, representaciones visuales y modelos para transmitir ideas a diferentes audiencias, tanto formales como informales. Número 5 Colaboración. Los alumnos estructuran dinámicas que apoyan la construcción del trabajo, así que cada persona en cierto grupo contribuye a planear, organizar y ejecutar las actividades. Número 6 Alfabetización de datos. Los alumnos son capaces de usar datos cualitativos y cuantitativos como parte de las tareas en la resolución de problemas. Investigación y diseño. Número 7 Computación e informática. Los alumnos son capaces de utilizar conceptos y herramientas de ciencias computacionales y obtendrán las habilidades de alfabetización digital necesarias para utilizar dichas herramientas. Ok, o sea que sí tengo que estudiarle. Si quieres ir a Disneylandia con un trabajo STEM, no sería mala idea. De hecho, no hay otra idea. Del 100% de las carreras que había en la segunda revolución industrial, hoy solo queda 1%. Las STEM o lo que es lo mismo, las carreras que involucran la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, son las que nunca han dejado de crecer. Y señores, aquí viene el postre. Un regalo para ustedes. Hay tres grandes miedos que rigen a cualquier persona. Conocer a tu suegro. Conocer a la ex de tu ex. Y conocer a los reclutadores en una entrevista de trabajo. Es lo que buscan. Que no puedes decir. ¿Cómo conseguir ese trabajo? Espero todavía tengan botana porque a continuación, una entrevista con algunos de los más importantes de México. De entrada es importante mencionarte que uno de cada cuatro empleadores tiene dificultad para cubrir oficios calificados. Y esta escasez de talento se incrementa cada año. Dentro de los primeros tres puestos podemos encontrar como número uno la operadora de maquinaria especializada. Podría ser también el puesto número dos representante de ventas. Y el número tres, el personal de apoyo administrativo. Quisiera comentarles que, bueno, actualmente y en el futuro, las habilidades blandas y las competencias transversales son las que más estamos demandando. Hay sectores, por ejemplo, en los que requerimos muchísimo personal, que son sectores de tecnología, de información, de energía, en los que vamos a requerir mayor talento y mayor especialización de jóvenes. Y es importante destacar que en la era digital no siempre tener un título universitario será lo más relevante. Es importante complementarlo con habilidades tradicionales que complementan esta nueva tecnología. Las competencias que más vamos a estar demandando es trabajo en equipo, innovación, creatividad, comunicación efectiva, además los idiomas son muy importantes. Actualmente necesitamos que prácticamente todo el mundo domine inglés, comunicación efectiva en español, liderazgo, también inteligencia emocional, creatividad, habilidades matemáticas, habilidades financieras, temas de banca, de energía. Es muy importante que los chicos empiecen a desarrollar estas habilidades, que las escuelas se preocupen por desarrollarlas en ellos, por alinearlas, y que en determinado momento también contemplen muchísimo las expectativas que tienen salariales. Porque actualmente el porcentaje más o menos de los chicos sin experiencia que aspiran a un salario alto es entre el 10 y el 15% contra lo que las empresas están ofreciendo. Entonces también ellos deben contemplar la curva de aprendizaje, la experiencia que deben tener, el desarrollo de habilidades y las expectativas salariales que ellos esperan. Y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya servido. No olvides compartirlo con quien más confianza le tenga o con quien creas que le pueda servir. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que papá YouTube te avise cuando el video esté recién salido del horno para ti. Deja ese like para que ese sueño de ir a Disneylandia se cumpla. Y nos estamos viendo en otro video o antes si nos encontramos en la calle. Recuerda que tú vales mucho. Y mereces respeto. Cuídate. Yo jugué mucho Escucha Visitorre 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 Baby